Uno, dos, tres. Hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a este cuarto conversatorio del ciclo Soñar, Pensar y Crear una Nueva Constitución desde Bio Bio y Ñuble. Este conversatorio está organizado por Foro Constituyente UDEC y se presenta en el marco de la tradicional escuela de verano de nuestra Universidad de Concepción. Aprovecho de comentarles y de recordar que Foro Constituyente UDEC es un espacio de participación que contempla una mesa de trabajo interdisciplinaria que coordina a la doctora Jimena Gauthier a través de la cual la Universidad de Concepción cumple su histórico rol de aportar al desarrollo en procesos que interesan al país. En el conversatorio de hoy nos vamos a focalizar y vamos a conversar e intercambiar puntos de vista sobre un tema especialmente importante para el país y para nuestra nueva constitución. Para ello, el conversatorio lo hemos denominado Microemprendimientos y Nueva Constitución. Y para conversar, tenemos dos grandes invitados que les vamos a agradecer su participación desde ya y les damos la más cordial bienvenida. Se los presento. Tenemos aquí a Joaquín Eguiluz Herrera. Hola, Joaquín. Bienvenido. Hola, Michelle. Joaquín es nacido en Chillán, radicado en Concepción hace 15 años, casado, chocho papá de dos hijos hermosos, una mayor de tres añitos, el más pequeño, nació hace solo un mes. Felicitaciones también por ello. Amante de los perros, andar en bicicleta, Joaquín es cientista político de profesión con postítulo en Derecho Administrativo y actualmente está cursando un magíster en Innovación y Emprendimiento en la Universidad de Concepción. Él desde muy joven ha estado ligado a la política con una gran vocación social, fue concejal por Concepción durante dos periodos y desde el 2018 asumió como director regional de FOSI Bio Bio, servicio público que hasta hoy representa, donde ha contribuido con nuevas ideas para sacar adelante proyectos de emprendimiento, fortalecimiento familiar, dirigidos a familias de la Teletón, adultos mayores, familias migrantes y jóvenes emprendedores. Como también ha liderado programas de innovación social junto al mundo académico y organizaciones sin fines de lucro. Bienvenido de nuevo, Joaquín. Muchas gracias por participar. Gracias, Michelle. Muchas gracias por la invitación. De nada. Y tenemos también a Ana María Cubillo. Hola, Ana María, bienvenida. Ella es ingeniera en turismo, es una gran emprendedora, líder, activista pro el desarrollo de emprendimientos asociativos. Ana María es de Yumbel. Ya nos va a contar también respecto de sus emprendimientos y fue una destacada alumna de un programa de responsabilidad social universitaria de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo vamos a organizarnos en este conversatorio? Primero vamos a partir con una conversación libre, una presentación de cada uno de nuestros invitados respecto a la temática que nos convoca, que es el microemprendimiento. La idea es que cada uno nos cuente cuál es la importancia que este tremendo tema tiene para cada uno de ellos, cómo lo han vivido, cuál ha sido su experiencia en torno a ello. Y luego vamos a dividir la conversación en torno a tres preguntas que hemos preparado preparado para ustedes y en torno a los cuales vamos a conversar los próximos 60, 90 minutos. Ahí iremos viendo. ¿De acuerdo? Bien. Cedo la palabra. No sé si Ana María, Joaquín, ¿quieren partir? La daba primero. No es por echar a los leones, pero... Lo sospeché. Bueno, Ana María, veamos entonces. Ya, bueno, la invitación, ¿cierto?, es para conversar con respecto al emprendimiento y la nueva constitución, ¿cierto? Yo me quiero remontar a cómo yo me inicié con el tema del emprendimiento. Yo hace 12 años atrás, el 2008, ingresé a trabajar a la Fundación para la Superación de la Pobreza en Servicio País, programa Servicio País en la región de Aysén. y ahí aprendí un montón con respecto a la temática de pobreza, ¿ya? Y qué es lo que significa la pobreza en Chile y en el mundo, en realidad. Porque yo solamente tenía el concepto hasta ese momento de la pobreza económica, ¿ya? Pero la pobreza tiene una variante súper amplia. amplia. Y con respecto a eso, nosotros comenzamos a trabajar, bueno, a raíz de mi profesión, ¿cierto? Ingeniera en Turismo. Fui invitada a ese programa para trabajar con emprendimientos turísticos, ¿ya? Y ahí nosotros trabajábamos con microempresarios y emprendedores y también visualizamos las grandes empresas. Y ahí fue cuando yo comencé a ver las desigualdades, ¿ya? La desigualdad que significa emprender en Chile, ¿ya? Primero, por el nivel de conocimiento que tiene un microempresario, un emprendedor para desarrollar negocios y los conocimientos, a diferencia de lo que puede tener un gran empresario que puede tener un staff de profesionales con ellos trabajando, ¿ya? Entonces, ahí ya es la primera desigualdad que se visualiza, ¿ya? Después, eh, visualicé en torno a, el apoyo económico, ¿ya? El microempresario comienza, puede tener una muy buena idea, ¿cierto? Pero comienza el apoyo a través de FOSI, ¿cierto? Que es un gran apoyo. Después, CERCOTEC y así va escalando a CORFO, etcétera, ¿cierto? Dependiendo del tipo de emprendimiento. En cambio, el empresario puede ir directamente a CORFO a solicitar apoyo y a los bancos, ¿ya? Entonces, ahí también se ve otra desigualdad, visualizando de que hay ideas, o sea, que yo visualicé ideas muy buenas, muy buenas que podrían haber tenido eh, eh, apoyo directo, por ejemplo, de CORFO, pero, por no contar con un, una espalda, no podían ser financiados por estas instituciones. Entonces, había que ir creciendo a través de, FOSI, INDAP, CERCOTEC, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estos son las que yo visualizo que son las problemáticas que tenemos hoy en día con respecto a la desigualdad eh, que tenemos para emprender, ¿ya? Eh, en Chile. Por eso, yo, eh, considero, y también, como señalaba, yo soy una activista pro emprendimiento, sobre todo el emprendimiento femenino, porque trabajo con mujeres, ya, yo también me he dedicado a capacitar mujeres con respecto al emprendimiento, a empoderamiento femenino, ¿ya? para el emprendimiento. Eh, entonces, el, lo que nosotros debiésemos trabajar ahora es tener, eh, la cancha más pareja, ¿ya? eh, en todos sentidos, desde el, el apoyo, eh, al, en temas de, educación, eh, para los emprendimientos, financiamiento para los emprendimientos, y primero dije, eh, educación, porque eso, de verdad, que es fundamental, ¿ya? tener educación financiera, que nosotros no nos enseñan desde pequeños, que eso, de verdad, que es fundamental para llevar un emprendimiento, cuando uno es adulto, eh, o joven, en realidad, porque ahora los emprendedores son súper jóvenes, el otro día yo leía a una niña de 16 años, que ya tiene su emprendimiento, entonces, eh, eh, todos podemos emprender, pero es necesario el tema de la educación financiera, y después tiene que ver cómo financia nuestro emprendimiento, ¿ya? eh, que ahí de verdad que necesitamos de que, que haya mayor apoyo a los emprendimientos, a los emprendedores y a los emprendimientos, y que también hay una diferenciación, ¿ya? ¿En qué sentido? Yo, hoy día tengo también mi emprendimiento, y pago casi lo mismo que pagan las grandes empresas, incluso más, porque la patente la tengo que pagar completa, teniendo un local. Entonces, con respecto a eso, hay, o sea, lo que, lo que nosotros hemos trabajado, porque también trabajé en el, en el proceso del, del apoyo hacia la prueba, y lo que tiene que ver ahora con la convención constitucional, entonces, una de las tareas es trabajar, en la igualdad de condiciones para el emprendimiento, y, pero que haya equidad en realidad, ¿ya? Porque tampoco, porque si digo igualdad, sería que todos pagáramos lo mismo, pues si estamos emprendiendo, no, ya, equidad, entonces, que tengamos impuestos diferenciados, y que nos apoyen a los emprendedores a crecer. Quiero colocar un ejemplo de algo súper personal que me pasó. Yo hace, un par de años atrás, y, realicé un diplomado de emprendimiento e innovación en la Universidad Férico Santa María, y de ahí salió un grupo de personas y creamos una idea de una cerveza en ese entonces de quinoa, y nos ganamos un Prae de Corfo, 15 millones de pesos, ¿ya? Que señalaba que un porcentaje de recursos se podía ocupar en maquinaria, equipamiento, y el resto todo en marketing y todo lo que significaba para echar a andar, o estudios de mercado para echar a andar el proyecto, ¿ya? Ese proyecto para mí fracasó, ¿ya? Coloqué muchos millones porque ahí también hay que colocar un alto porcentaje de cofinanciamiento, entonces para mí fracasó ese proyecto, ¿ya? y ahora yo tengo un emprendimiento personal que hemos levantado capital de FOSIS, hemos levantado capital de Cercotec, y de verdad que tiene mejores ventas de lo que ha tenido el otro emprendimiento, porque es más acercado a la realidad, entonces aquí lo que quería señalar con respecto a esto, que también hay un problema temática con los financiamientos y cómo se proyectan los negocios. Se inyecta bastante recursos en estos proyectos de innovación, ¿cierto? para estudios de mercado, lo cual de verdad que es bueno, pero se deja de lado estos emprendimientos que pueden generar mayor venta, mayor empleo, ¿ya? Y se dejan ahí, y a nosotros nos cuesta crecer aún más. Si a mí me inyectaran, por ejemplo, hoy día 15 millones de pesos en mi emprendimiento, de verdad que hago maravilla con mi emprendimiento. De verdad. De magia, Ana María. Una sucursal. Entonces, ahí es donde, bueno, claramente estos son programas de lo que yo estoy visualizando, pero también tiene que ver con el contexto general, ¿ya? que hacia dónde nosotros queremos llegar como país con respecto al emprendimiento y cómo queremos que sea nuestro modelo socioeconómico, ¿ya? ¿a quién estamos inyectando recursos? ¿Qué se hacen con esos recursos? Bueno, ahora también lo vimos en la pandemia, que no existen políticas para apoyar derechamente a los emprendedores, ¿ya? existen estos paliativos, pero no se ha hecho un 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 programa de real apoyo que hoy día lo estamos viendo con las consecuencias de este aumento de de contagiado porque, claro, los negocios quieren abrir, quieren vender porque se necesita, o sea, un emprendedor que no vende no tiene recursos para su casa, ¿ya? Tenemos que ver que la mayoría de 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 los emprendimientos creo que el ochenta por ciento son pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿ya? eh entonces, eh somos los que le damos el sustento diario a la a la economía, entonces, permanecer cerrado es una problemática de no tener venta, pero también podríamos haber tenido programas que nos apoyaran durante todo este tiempo para no tener estas dificultades, leí el otro día que ahora Concepción, Talcahuano, San Pedro se van a a cuarentena y en Talcahuano los emprendedores y los negocios dijeron que ellos no iban a cerrar, entonces, eso significa algo porque no hay un apoyo detrás, entonces, volviendo a este tema macro, eh lo que nosotros necesitamos es, eh eh tener un mejor sistema de económico que no nos haga endeudarnos tantos porque hoy en día yo yo visualizo de que existe la clase por diferentes clases pobres, endeudados y ricos, esa clase media para mí no existe porque es la mayoría de la gente que yo conozco que no sé que somos profesionales, que nuestros papás nos apoyaron para salir adelante, todos estamos endeudados, desde nuestra educación hacia arriba, casa, auto, todos estamos endeudados, entonces, eh aquí se necesita eh tener un mejor sistema, eh de acuerdo a mi perspectiva, eh debiese ser un sistema, eh con mayor apoyo eh social, que sea equitativo, ya eh y señalando lo que le decía, comenzar desde el colegio que nos puedan enseñar con respecto a educación financiera, a micro emprendimiento, eh que nos enseñen a ser independientes y no depender siempre de eh la grandes empresas para trabajar eh y eso. Bien. muchas, muchas gracias Ana María, nos deja ahí algunas tareas antes de escuchar a Joaquín, algunos puntos pendientes que vamos a retomar más rato en la conversación, la importancia, por supuesto, de los micro emprendimientos en la economía de nuestro país, ¿verdad? eh definitivamente la economía mueve un país y un país como el nuestro donde el 70 o más por ciento de las empresas son microempresas, sin duda que es un desafío tener, como decía Ana María, políticas públicas adecuadas, eh instrumentos y herramientas que nos permitan no solo salir de crisis como la que estamos viviendo ahora, sino que además de enfrentar un país moderno, eh con desafíos y contingencias que, que por supuesto que van cambiando, eh día a día. Muchas gracias Ana María por tu presentación. Escuchemos a Joaquín ahora. Muchas gracias Michelle, disculpas por el ruido de fondo, espero que no se escuche mucho, ahí se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Mire, estuve escuchando súper atento a Ana María, eh y en realidad, claro, uno tiene el uno tiene visiones distintas, eh pero en realidad aquí lo que nos convoca y y la conversa eh por eh va en cómo en este en este nuevo proceso o en este proceso que en realidad es histórico de redacción de una nueva constitución, cómo eh le va a pegar esto a los microemprendedores. Entonces el diagnóstico que hace Ana María eh es muy cierto. Eh sobre, eh una cancha dispareja, eh escasez o o de o o límite, o sea recursos limitados para poder acceder a financiamiento, para apoyar a los emprendedores, eh una una relación muy difícil, eh entre las grandes empresas y los pequeños emprendedores o los microemprendedores, donde es muy fácil hoy día para una gran empresa ponerle la pata encima a uno chico, eh y se acabó la pelea, digamos, eh o si no lo compran y lo sacan del camino al tiro, eh entonces hay, eh eso, eso sí tiene que estar conversándose y y y y emprendedoras, por ejemplo, como Ana María, eh son las para mi gusto, eh son las voces autorizadas para poder debatir cómo debemos abordar en esta constitución, eh o qué elementos debe incluir esta nueva constitución para poder apoyar eh a los emprendedores o para que los emprendedores en realidad tengan eh la certeza de que van a poder emprender libremente, ¿Ya? Y ahí hay ahí uno, hoy uno puede contrastar sobre los distintos tipos de constituciones, eh hay algunas que son eh más extensas, más eh algunas que son más, eh más resumidas, más bregas, hay unas que ni siquiera están escritas, que son constitucionarias, eh pero a grande rasgo, eh lo que nosotros necesitamos establecer en estas conversaciones, eh lo primero es llegar a acuerdos, ¿Ya? Y esto tiene que ser transversal y de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, o sea, la boda autoridad autorizada para, para ver qué letras se escribe en la constitución referente a microemprendimiento, tienen que ser los microemprendedores, ¿Ya? Eh y eso es parte de esta, de esta, de este proceso que se está iniciando, eh que ya va, va encaminado, ya están hace un par de días listos los nombres que van a ir a a candidatearse para ocupar estos cargos, eh y pronto vamos, te disculpo, el ruido eh y esto, pero estos temas son los que se escucha mucho o lo se escucha esta es televisión en vivo no te preocupes Joaquín Bueno, vamos a esperar, eh, que vuelva Joaquín, que solucione su, su problema con el ruido, porque además él nos estaba presentando, eh, otros puntos y otras temáticas que son, eh, tremendamente interesantes para lo que estamos conversando, ¿Verdad? Eh, porque así como, como el microemprendimiento es, es una temática desde el Cercotec, eh, es una, está muy lejos para ello, y pasa mucho, eh, hay estudios que se han ido haciendo con el pasar del tiempo, por ejemplo, de los cerca de 30.000 cubos que tiene el fósil a nivel nacional, solamente un 10% de ellos postulan a Cercotec, y de ese 10%, solamente un uno queda seleccionado, entonces, eh, hay un vacío entre entre fósil y Cercotec, que hoy día no existe, en cuanto apoyo de, el, al, al microemprendimiento, eh, y más, y más todavía microemprendimiento vulnerable, así que, fósil, DAP, Cercotec, Corfo, Cernatur, Cernamec, eh, Cense, que son instituciones públicas que están para apoyar a las personas que quieran emprender o que se quieran capacitar, eh, hoy día son más importantes que nunca, y, y el desafío que tenemos por delante, lo inmediato, eh, eh, y después les puedo, les quiero contar un poquito más de lo que estamos haciendo, y ahí me quiero, eh, quiero contarlo, porque lo impulsamos desde el fósil, y eso es la, lo que a mí me enorgullece, mi rol de, de director, que en realidad trasciende a mis obligaciones, pero, es por el bien de la región y de los emprendedores de la región. Lo vamos a conversar, Joaquín, tranquilo. Lo vamos a, te lo voy a preguntar. Esto, y llegó, llegó la Paula. Llegó la Paula, eh, muchas gracias, Joaquín, por esa presentación, eh, bueno, ya vamos sumando, así, cada vez más, más factores y más elementos interesantes que vamos a tener para conversar en un ratito más, eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra tercera invitada, que ha tenido muchas dificultades para conectarse, pero le queremos agradecer, Paula, eh, cuéntanos después dónde estás, muchas gracias por haberte logrado conectar, eh, vamos a presentar a Paula, para que ella también después nos cuente un poquito su experiencia, Paula Cifuentes Torres es periodista, diplomada en gestión, responsabilidad social empresarial de la Universidad de Chile, y candidata a magíster en doctrina social de la Universidad de San Sebastián. Es académica de universidades de la zona, es comunicadora, y directora de la plataforma de comunicación de equidad de género empoderadas, y sostenibilidad, marca social. Bienvenida, Paula, de nuevo, agradecerte otra vez por el esfuerzo que estás haciendo, eh, para estar con nosotros ahora. Y te escuchamos, eh, un, unos minutos, tu, tu presentación, y lo que nos quieres comentar respecto al tema de microemprendimientos y la nueva constitución. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, literalmente le puedo contar, que estoy en la vuelta del cerro, pero después les voy a contar dónde. Bueno, pero estoy en la región del Bío Bío, no en, no en Concepción, pero sí, después lo voy a comentar bien, porque igual es parte interesante de lo que yo creo que vamos a abordar hoy día. Bueno, yo estaba escuchando a Joaquín, y algo, diluciado un poco también con, con las invitadas y invitados que tienen, felicitar al espacio de la UDEC, felicitar también a Michelle, que siempre genera estos espacios de conversación, y yo creo que el tema de los desafíos del emprendimiento y del microemprendimiento toca sobre todo el tema de las mujeres, porque hay un estudio del año pasado, de marzo 2020, que hizo Aymar, y que tenía un título que era bastante decidor, hablaba, este título, este título del estudio, hablaba sobre, decía, la desigualdad tiene cara de mujer, y decía que cerca de las nueve millones de personas, de mujeres que existen en Chile, contamos con un 42,53% de mujeres jefas de hogar, gran parte de estas, casi nueve millones de mujeres poseen emprendimientos, y sobre todo también, ahí también hay un tema del microemprendimiento que se ha visto potenciado, y justamente las razones que más fuertemente lo potencian, es el tema del cuidado de los hijos, el cuidado de mujeres cuidadoras, cierto, de adultos mayores, con hijos o hijas con discapacidad, entonces ahí también se vuelve un, el microemprendimiento y el emprendimiento en sí, un factor de generador de renta, cierto, o que permite complementar la renta, yo creo que el tema de la nueva constitución, y también, además de la nueva constitución, que debe amparar, cierto, el tema de liquida de género, y ahí también podemos decir que el estado de Chile también tiene un rol importante, y uno puede decir, oye, ¿por qué debiera estar obligado? La verdad, es que Chile firmó, o Chile, de cierta manera, se suscribió a los, a la Agenda 2030, que es una mirada sostenible que le da, en base al parámetro de la ONU, y que habla justamente de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y de ellos el número 5 habla de equidad de género, y en esa bajada de equidad de género, habla empoderar a las niñas, mujeres y jóvenes, en esa línea, porque se vuelve aquí importante el empoderamiento, porque muchas veces las mujeres, sobre todo cuando empezamos a emprender, hay miles de cosas que, que, que nos surgen como dudas, o como, por ejemplo, hacer algo tan fácil como, no sé, entre comillas fácil, ir a impuesto interno, cómo formalizarnos, cómo mover las redes sociales, cuando hoy día se ha vuelto un rol importante, y sobre todo, si ligamos esto hoy día, con la contingencia que estamos viviendo, se vuelve más clave todavía, porque hace dos o tres días salieron las cifras del INE, y justamente hablaba de que las mujeres, nuevamente, era el sector más golpeado, y dentro de las mujeres, el sector más golpeado, eran las mujeres que tenían labores menos calificadas, entonces también ahí nos vemos, o también, lo que nos ha pasado a muchas, el cómo concilias el tema del teletrabajo, o el tema laboral, volver a salir cuando tus redes de apoyo no están, ya no tenemos jardines, o si estamos ahí también, pensamos, iremos a mandar a nuestras hijas e hijos, se vuelve como bastante complicado, cierto, entonces, o poder contratar a una persona, o si es que se cuenta con el poder adquisitivo para hacerlo, y si no, también ahí vemos el tema del cuidado, entonces sin duda, el tema del, nosotros, bueno, no es algo que tengamos una investigación así, cual y cuantitativa, cierto, desde empoderada, o desde marca social, pero sí lo hemos visto en las cifras del INE, y creemos que este Hemos perdido a Paula, parece Sí, parece que hemos perdido su conexión, quedamos con el suspenso, volverá en algún momento, bueno, mientras vuelve Paula, bueno, nuevamente, muy interesante los comentarios que nos hacía, ¿verdad?, y yo creo que ya cuando llevamos varios minutos, escuchando las presentaciones que nos han hecho nuestros invitados, yo creo que estamos de acuerdo ya en varios puntos, o sea, tenemos ya cierta base como para partir la conversación, es evidente que la importancia que tiene el microemprendimiento para un desarrollo económico y social, ¿verdad?, en nuestro país, es evidente, ya lo decía Ana María al principio, Joaquín por ahí también lo tocó, y Paula, antes de desconectarse, también nos estaba hablando respecto a la importancia del microemprendimiento femenino, y más allá de que sea un tema de comillas, solo por el género, es por la importancia y el impacto que tiene en la familia, en este segundo sueldo del que hablaba Paula, ¿verdad?, y en todos los elementos que hay que conciliar muchas veces para que el emprendimiento femenino pueda crecer. Y también, desde el punto de vista del rol, ¿verdad?, del Estado y las políticas públicas que hay que tener en consideración para hacer crecer las empresas, fortalecer nuevos negocios, y en particular el microemprendimiento, que tiene, por supuesto, ciertas características que lo hacen muy distinto del emprendimiento en pequeñas empresas, en grandes empresas, o en medianas. Bueno, les parece que abramos la conversación en torno a tres preguntas, como yo les decía, estamos de acuerdo en ciertos puntos, pero ahora eso lo vamos a tratar de concentrar o de conversar respecto a la primera pregunta que les voy a hacer, y aquí son libres de ir participando como ustedes lo estimen, y vamos a seguir con, precisamente, con la línea que veníamos desarrollando y que tiene que ver con el emprendimiento femenino. Y me gustaría que fuésemos afinando algunas ideas respecto a por qué, más allá de lo que hemos conversado hasta ahora, por qué es tan importante apoyar al emprendimiento femenino en Chile, ¿ya? Y cómo esto pudiese ser incluido, cómo ustedes se imaginan que esto pudiese ser incluido en la nueva constitución. Tal como decía Joaquín Denante, hay que recordar que la nueva constitución no es la panacea de todo, no nos va a solucionar todos los problemas, pero cómo pudiésemos entonces incorporar el apoyo que vamos a dar al emprendimiento femenino en nuestro país. Les dejo abierta la pregunta. ¿Qué comienza? Ahora es muy enganza, Ana María. Podemos dejar a Joaquín. Ya. Bueno, a ver, microemprendimiento femenino. Me toca verlo súper de cerca, porque en el FOSIS, el 90% de las personas que son seleccionadas son mujeres, ¿ya? Y más de la mitad son mujeres jefas de hogar. Entonces, como algo alcanzó a comentar Paula, sobre qué hace una mujer que necesita emprender, porque hay que parar la olla, porque hay que generar ingresos, y qué hace con el hijo, ¿ya? O qué hace con, porque muchas veces son las mujeres que por esta construcción cultural que existe, que así hemos sido educados durante miles de años, cientos de años, es la mujer la que se hace cargo de estos roles de la casa. Entonces, cuando hay una persona, un familiar, un niño, que tiene que ser cuidado, no es el papá generalmente el que lo hace, sino que es la mamá. Entonces, el mismo Estado tiene que hacerse cargo de esto, y eso es lo que siento yo, es hacerse cargo de equiparar la cancha, y lo que, y la diferencia que la misma Ana María hizo sobre la igualdad y la equidad, porque al final lo que nosotros necesitamos como Estado es acomodarnos y nuestro servicio, o el servicio del Estado, ponerlo al servicio de la persona, ¿ya? Y esa discusión también es un poco más de fondo o ideológica, si uno quisiera llevarla a ese plano, en la redacción de la Constitución, ¿ya? Porque podemos tener una Constitución que, mientras más extensa sea, mientras más detalle vaya, mayores trabas y condiciones le va a ir poniendo al desarrollo de la vida del, en este caso, del chileno y de las personas que vivieran en la nación. En cambio, y ahí entramos un poco en este, en esta adyuntiva, más libertad, o un poco más de especificidad en la redacción de la Constitución. Entonces, a mí que me interesa, que el emprendedor, o la mujer que quiere emprender, tenga, cuente con todo lo necesario, si es que lo quiere hacer, y que el Estado vele para que eso sea así. ¿Y cómo se da esto, por ejemplo? Es un ejemplo que es básico, pero que yo lo he visto en el FOSIS, por ejemplo, los programas de emprendimiento del FOSIS cuentan con cuidado infantil. Es decir, si una mamá, o un papá, o un emprendedor, va a clases, hay un profesional, o una profesional que cuida a los niños para que, en este caso, el papá, la mamá, puede estudiar tranquilo. Y eso se trata un poco de ajustar el mecanismo de funcionamiento de los servicios públicos para poder apoyar, en este caso, a las mujeres, con este enfoque de género. Lo que, te interrumpo un poquito, Joaquín, lo que estás mencionando, encuentro súper interesante, porque cuando uno parte la conversación, o parte esta pregunta de cómo el microemprendimiento femenino se puede abordar, o se puede incorporar en la Constitución, uno tiende a pensar en el concepto puro de microemprendimiento, y cómo la parte económica se pudiese abordar en la Constitución. Sin embargo, tú pones el acento, ahí volvió Ana María, se había ido, tú pones el acento también en toda una red, y en todo el resto de los conceptos y de las temáticas que debieran estar incluidas, de una u otra manera en la Constitución, ¿verdad? Pero que también soportan el desarrollo de este microemprendimiento femenino. Ana María, no sé si alcanzaste a escuchar el final de lo que estaba comentando Joaquín, antes de desconectarte, que es lo que estábamos hablando recién, que decíamos cómo la Constitución, Joaquín nos decía qué tan estricta, qué tan amplia debiera ser la Constitución en términos de del microemprendimiento, ¿verdad? Pero además una serie de otros aspectos y de cierto apoyo que debiera dar la Constitución para el tema del microemprendimiento, lo que estaban hablando aquí de la red de apoyo para las mujeres, ¿verdad? El tema de la política respecto a lo mejor a la educación, los menores, salas, cunas, jardín, teletrabajo, flexibilidad horaria, etcétera. Entonces, como te decía, no sé si alcanzaste a escuchar, pero tiene mucho que ver con lo que tú planteabas también al inicio de tu presentación. Sí, 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 se me cayó la red del computador, pero alcancé a escuchar por el teléfono. Perfecto. Con respecto a lo que decías, Joaquín, yo creo que debiésemos dejar las temáticas amplias. ¿En qué sentido? Estamos cada vez evolucionando. De hecho, ahora viene una nueva evolución post-pandemia que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, por ejemplo, las políticas que tenemos hoy en día, los instrumentos que utilizamos en pos de ayudar a las mujeres, quizás después van a tener que ir cambiando. Entonces, con respecto a eso, yo considero de que debiésemos ser bien abiertos para poder ir, que no nos pase lo que está pasando ahora, ¿cierto? Que es tan restringida que no nos emprendimiento, no sé, por ejemplo, yo compro algunas cosas, la paramédico que trabaja en el hospital, la enfermera, la profesora que hoy día está haciendo las uñas, y eso significa, porque tenemos la necesidad de generar recursos, y tenemos la necesidad de generar recursos, pero también tenemos la necesidad de que desde el Estado se nos apoye, ¿ya? Porque por algo estamos tan endeudados, no sé si me entiendo, o sea, hoy en día, por ejemplo, existen, para el 40% más vulnerable, tú vas a trabajar, ¿cierto? Hay esa lacuna que es gratuita, después si tú tienes un trabajo que es después de, que sales después de la, o sea, hasta las 7 de la tarde, hay un programa que se llama 4 a 7, ¿cierto? Entonces tú puedes llevar, o dejar a tu niñito ahí en el jardín. Una mujer que está sobre esa línea del 40%, no tiene esa oportunidad, y tiene que pagarle a alguien, ¿cierto? Entonces, se va recursos ahí, claro, estamos generando empleo, es verdad, pero también estamos ocupando un recurso que a lo mejor los sueldos tampoco son tan altos, y que se están yendo. Entonces, por eso que estamos con este problema económico, porque de verdad, y yo converso con mucha gente, aquí tenemos, con este modelo económico que tenemos, estamos cayendo en esta problemática del endeudamiento, por no quizás haber tenido esta educación financiera que señalaba anteriormente. Me gustaría, pequeña interrupción, Joaquín, me gustaría que no se nos olvidara lo que está planteando ahora Ana María, porque la siguiente pregunta, de hecho, vamos a retomar esto, porque tiene que ver mucho con el rol del Estado, ¿verdad? Y qué instrumentos son los más indicados, etcétera. Pero al tiro te devuelvo la palabra, Joaquín. Antes que se me olvide, algo que estábamos conversando hace poquito, y que tiene que ver con el tema cultural, que lo hemos tocado ya en diversos momentos de la conversación, cómo culturalmente la mujer ha tenido ciertos roles, ¿verdad? Y ahora, además, tiene este rol de emprendedora, cómo culturalmente, hasta hoy, todavía hay tareas que son asociadas con la mujer, o deberes, incluso obligaciones que son asociadas a la mujer, etcétera. Claramente el tema cultural es un punto súper importante en todo orden de cosas, no sólo en esto. Y la pregunta que me surgió a raíz de esto, cómo la Constitución, la Constitución en general, las Constituciones, la nueva, ¿cómo incorpora, o cómo va indexando un poco el tema cultural, los cambios culturales de los países? ¿Cómo hacerlo? Por explicarlo de una manera, a lo mejor, demasiado gráfica, cómo la Constitución que se va a redactar próximamente va a reflejar un cambio cultural que estamos viviendo nosotros desde ahora. ¿Cómo se va haciendo eso? Joaquín, tal vez nos puede explicar un poco más respecto a eso. ¿Cómo se va plasmando el cambio cultural o la realidad cultural que tiene un país en su Constitución? De manera de que no nos siga pasando esto, después vamos a tener la nueva Constitución y vamos a tener otra cultura, otros factores que están afectando, digamos, a temas como este. ¿Cómo se puede resolver eso, o no se puede, finalmente? Ahí, Michelle, yo creo que ese es el desafío más grande de redactar una Constitución. Porque primero hay que tratar de lograr consensos, o sea, tenemos que lograr consenso, no solamente por el tema del 223, etcétera, sino que porque a mí me gusta una definición de la democracia que es el gobierno de las mayorías, pero con respeto a las minorías. Entonces tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo porque no se trata ni de mi bien, ni del tuyo, ni del que está al lado, sino que es un bien mayor. Ahora, esta nueva Constitución debe establecer mecanismos de participación que sean activos, que sean, que no tener que esperar de nuevo esta olla de presión para poder hacer de nuevo cambios, ya, sin entrar más en detalles, pero la Constitución ha ido, sufrió distintas reformas y cambios a lo largo, con el pasar de los años. Yo creo que es, este proceso constituyente es un poco un ejercicio de lavar las heridas, de decir, oye, aquí hay una Constitución que es ilegítima en su origen, y que refleja o que contiene algunos elementos que son considerados injustos, o que son, que no debieran estar derechamente, o debieran estar redactados de otra manera. Pero a mí me da un poco de temor cuando uno pone tantas expectativas en la Constitución, o la redacción de la nueva Constitución, y yo me pongo aquí mirando para adelante, que a mí, y cuando uno, cuando yo converso más en la interna, que se yo, con mi familia, le digo, a mí más susto que el estallido social de octubre, me da más susto el estallido que podría venir si con una nueva Constitución no logramos subsanar el descontento social. ¿Ya? Y eso, y qué es lo que me frustra, a mí porque yo soy cientista político, no me sé la Constitución de memoria, pero algo alcanzamos, algo entiendo, y yo creo que aquí hubo un poco también de destreza de los actores que están involucrados directamente en el proceso de la creación de las leyes, porque al final lo que se hizo fue desviar el foco de atención. Esa es mi opinión súper personal. O sea, aquí hay que entrar a aplicar un montón de leyes, que si no las modificamos, podemos modificar la Constitución, pero si las leyes siguen igual, vamos a seguir en las mismas. ¿Ya? Con el tema de expectativas aquí también que hay que ir moderando. Entonces, el apoyo a las mujeres, o el apoyo al emprendimiento femenino, si tú me preguntas hoy día en el FOSI, el nueve de cada diez emprendedores son mujeres. Nuestros programas consideran elementos como el cuidado infantil, que es un algo concreto que es sobre esta visión de cómo el Estado tiene que servir a la persona. Y, por ejemplo, Cercotec, que se me viene a la cabeza, tiene un programa que es exclusivo para mujeres, que incluso que no están formalizadas, que es el capital abeja, que es solo para mujeres. Pero el problema es que son insuficientes. ¿Ya? Exacto. Y en función de eso, a mí me gustaría lanzar precisamente la segunda pregunta, donde lo más probable es que estemos de acuerdo en elementos básicos, pero seguramente Joaquín y Ana María van a tener enfoques distintos, y a mí me gustaría que a lo mejor la respuesta la hicieran desde sus propias veredas. Y la pregunta tiene que ver precisamente con el rol del Estado para dar soporte a los microemprendedores. ¿Cuál debiera ser ese rol? En el sentido de que, Ana María, por ejemplo, como microemprendedora, ¿qué esperaría el microemprendedor del rol del Estado? Que diera ciertas garantías, ¿de qué? Que articulara algunas cosas, que coordinara, que gestionara, que planteara algún punto en específico que tú quisieras resaltar, ¿cómo un microemprendedor, Ana María, como tú, una microemprendedora como tú, espera que sea el rol del Estado en esta nueva constitución para el apoyo al microemprendimiento? Y luego, después que Joaquín también nos diga desde el otro punto de vista, desde el otro enfoque, cuál debiera ser según él. Bueno, cuando comencé, señalaba de la necesidad de que haya un equilibrio, cierto, de que se empareje la cancha para todos. O sea, hoy en día hay apoyo al emprendimiento, de hecho se ha hecho harto. La misma región del Bío Bío hoy día está en este plan piloto de descentralización, cierto, en la parte económica, cierto, a través de fomento Bío Bío. Entonces, se están haciendo cosas para que los recursos vayan destinados a los emprendimientos, y a los negocios, y a las empresas. Pero es insuficiente, porque las necesidades son mayores, ese es el tema. Hay programas... ¿Tú piensas, Ana María, que faltan instrumentos, o que falta especificar mejor la manera de acceder, o ciertas garantías, o ciertas obligaciones? ¿Por dónde crees tú que está la la deficiencia, o la carencia, y que pudiésemos eventualmente corregirlo en una nueva constitución? Yo creo que debiesen haber mayores programas, pero que estén enfocados al universo. Porque hoy en día, como hablábamos, hay recursos, cierto, que están destinados para un cierto segmento, y de verdad, y lo digo con conocimiento de causa, de repente, esos recursos, donde están destinados a un cierto segmento, no son tan bien utilizados. ¿En qué sentido? Porque nos obligan a entregar recursos a cierto segmento que a lo mejor de repente no quiere desarrollar su negocio. Y dejamos de lado a otras personas que sí lo requieren, que sí lo requieren, pero no calzan dentro de esto. Entonces, y por otra parte, lo que señalaba anteriormente, que claro, a lo mejor está la oportunidad y me pueden decir, oye, pero si hay programas para otras, para que calcen estos otros segmentos, pero es mucho más difícil acceder. Es mucho más difícil acceder. Entonces, yo creo que debiesen, o sea, desde el colegio, debiesen garantizarnos, primero la educación con respecto a los términos económicos. De verdad que debiesen, porque yo si salgo de cuarto medio, cierto, y no tengo la oportunidad quizás de recibir una educación post, que tenga la oportunidad para independizarme, pero bien, ya, porque un emprendedor, no sé, sabe que he fracasado un montón de veces, y eso que igual tengo, me he ido educando, porque el emprendimiento también es eso, de repente tú dices, ya tienes una idea, pero va a fracasar, cierto, porque no era el mercado, no le gustó tu producto, etcétera. Entonces, pero debiese haber como un mayor apoyo a esto, y yo creo que igual por el número de personas que hoy en día que están emprendiendo, porque de verdad que hay mucha gente que está emprendiendo, debiese haber mayor, aumentar el apoyo económico. De esto de inyectar, y no significa que, al comienzo lo dijo Joaquín, de que hay gente que, claro, recibe los recursos del Estado, pero después los juega por otro lado, cierto. Entonces, también la idea es ir castigando ese tipo de prácticas, cierto. O sea, si yo estoy recibiendo recursos del Estado, o sea, las tengo que ocupar bien, porque son recursos que puede haber necesitado otra persona, que a lo mejor puede llevar más allá a su negocio. Joaquín. Sí, ahí quiero ser, comentar eso, por ejemplo, porque a mí me toca mucho, como les comenté, este año postularon 28.000 personas al FOSI para cerca de 5.000 cupos, y el comentario típico es, oye, la señora Juanita vendió la máquina, no la usó, hizo mal uso. Pero en realidad yo nunca he tenido a la mano una denuncia formal con nombre y apellido de la señora Juanita que vendió la máquina. Pero sí existen vicios en algunas instancias. Pero yo quiero apelar un poco también a la persona, o sea, es cierto, echar la ley, ese es como la, uno lo ha escuchado, echar la ley de trampa, pero eso pasa también mucho por las personas, y por la honestidad individual, y eso también es que hay que construirlo y que generar conciencia. En mi rol que he estado cumpliendo estos últimos años, yo lo digo, cari palo, en todas las ceremonias, o sea, si no los van a ocupar, o en todos los talleres, me meto, si no los van a ocupar, den un paso al costado porque hay personas que de verdad están desesperadas por poder acceder. Y claro, ya hay abuso en todas las líneas, a pequeña escala o a gran escala. El punto está, yo creo, en que el estado, y hay otra cosa que quería comentar, ojo con lo que uno también pone en la constitución, ya, porque uno dice derecho a la salud, que me parece excelente, pero cada vez que existe un derecho explicitado en la constitución, se vuelve una obligación para el estado, y si no tienen la capacidad para poder cumplirla, se transforma también en una debilidad del estado, que puede ser objeto de demandas por incumplimiento de la constitución, por ejemplo, y al final vamos a tener en el papel algo que debiera ser cumplido, que el estado no es capaz de cumplir, pero que al mismo tiempo va a ser un flanco abierto para recibir, y que por donde el estado también va a empezar a desangrarse y a perder recursos. O sea, yo creo en la libertad individual de las personas. Ana María dice, aquí ojalá que no exista focalizado, o que existan recursos también que no sean solo los focalizados. Pero lo cierto es que en un estado que tiene ingresos limitados y que tiene necesidades ilimitadas, y yo siempre lo digo, hace 30 años atrás no estábamos hablando de emprendimiento o de contaminación, estábamos hablando de problemas de nutrición infantil, estábamos hablando de problemas de acceso a la vivienda, que hoy día existe, pero es muy menor a lo que era hace 30 años atrás. Entonces, y ahí retomo un poco la pregunta que hacía Michelle sobre, vamos a esperar a que esta olla de presión explote para volver a reformar la constitución. Tenemos que ser capaces de incluir en la constitución, las sociedades evolucionan, los países crecen, y para eso existen los mecanismos de reformas constitucionales. Y ese es el desafío más grande, de que seamos capaces no solamente de reflejar en la constitución lo que queremos, el Chile que queremos para los próximos 100, 50, la cantidad de años que ustedes le quieran poner, sino que cómo vamos a hacer carne lo que dice esa constitución en el Chile de hoy. ¿Ya? Con las instituciones que contamos hoy. Y ahí el desafío es aún mayor, porque tenemos un estado que es gigante, gigante, y que está, y que le cuesta mucho crecer, evolucionar, modernizarse. Y ahí tenemos un flanco abierto tremendo. Disculpe, entró mi hija. Aquí hay muchas ideas que al final se empiezan a cruzar, ¿verdad? Porque esto no son temas separados, ¿cierto? La constitución, la economía, el emprendimiento, está el tema de la educación, etcétera. Y sin duda que por un lado tenemos un documento como la constitución, pero también está cómo lo interpretamos, y ese cómo lo interpretamos, o cómo lo interpretan las personas que deben conducirse frente a. Tiene que ver con aspectos culturales, como decíamos, con el tema de educación, ¿verdad? Con costumbres, con procedimientos, con formas, con actividad económica, etcétera. Entonces, un poco, si bien ninguno de los tres que está aquí tienen la verdad, ni sabe cómo esto va a suceder, de hecho estamos partiendo un proceso que para todos es nuevo, digamos. Sin embargo, tenemos a lo mejor muchos microemprendedores escuchándonos ahora y viéndonos. Y me gustaría un poco que, no sé, partiera Joaquín, luego Ana María, ¿qué debieran, creen ustedes, qué debieran esperar los microemprendedores de un, de un, de una nueva constitución? Debieran esperar un, suena como paradójico, está un libro abierto, en el sentido de ciertas bases, como para que los microemprendedores puedan crecer, debieran esperar alguna norma, algo que nos diga cómo conducirnos con, debieran esperar reglas, debieran esperar un marco de acción, ¿qué debiera esperar un microemprendedor? Y tiene que ver esto con el tema de las expectativas que mencionaba Joaquín delante. No se nos va a arreglar la vida a todos, en todos los temas, pero ¿cómo podríamos nosotros decirle al microemprendedor que, cuál es la expectativa real que pudiese tener, o cómo ustedes se la imaginan un poco? O sea, yo creo que lo primero es bajar un poquito la expectativa que, insisto, no quiero ser como pesimista del proceso, yo creo que todo proceso que sea colaborativo y participativo y transversal, como esperamos que sea esta nueva constitución, va a enriquecer y viene a contribuir, no a perjudicar, claro que nos caer. Entonces, pero aquí es clave que los emprendedores y los microemprendedores levanten la voz también y sean escuchados y que sean, como dije, esto sea de abajo para arriba y no de arriba para abajo, porque el papel aguanta mucho, pero la realidad de los emprendedores es la que la debiera, la que debiera pesar más. Ahora, en la constitución, yo creo que como tengo la idea, sin ser experto en la materia, que debe, debe, debe incluir algunas características que sean como un marco, una, una, una hoja de ruta, donde garantice la, la autonomía, la autonomía de la persona, la libertad de emprender, la libertad económica, el tema del derecho de propiedad también, hay que también, hay que también, también hay que pensar en que los emprendimientos del futuro también tienen que ser sustentables, ya tenemos que incluir el tema del medio ambiente, a lo mejor, pero el detalle mismo de cómo vamos a hacer, cómo va a llegar esto al microemprendedor, va a llegar a través de una ley de la creación de un nuevo servicio, de la modificación presupuestaria para generar nuevos programas, eh, y en esa confección ya un poco más al, al detalle, es donde es clave la participación de los microemprendedores, ahora, yo no creo que, que estos cambios van a ser de la noche a la mañana, eh, por eso yo apuesto más, y algo que, por ejemplo, estamos haciendo en el FOSI, que es pilotear programas, eh, para abordar, por ejemplo, se desconectó Paula, pero nosotros estamos ejecutando un piloto hoy día con, eh, una agrupación de mujeres que se llama descentralizadas, ¿Ya? Eh, y está participando también eh, profesionales de la Universidad de Concepción, eh, y existe una articulación que, para mi gusto, y es lo que también nos están enseñando en el Magister, una articulación público-privada y también con la academia, ya que muchas veces la academia queda como encerrada en un, creo que uno se imagina que es como un laboratorio, pero todo lo que uno puede sacar de la academia, si lo aplica en lo privado o en lo público, va a tener un bien social también. Entonces, ahí estamos trabajando con mujeres que son cuidadoras, y que estamos tratando de que profesionalicen también, eh, su oficio, eh, entregándole herramientas, entregándole, eh, conocimiento de uso de educación financiera, manejo de redes sociales, eh, nosotros hoy día tuvimos que modificar completo el funcionamiento de los programas, porque siempre eran presenciales, pero hoy día estamos, eh, enseñando estrategias de venta digital, marketing digital, eh, y un montón de cosas. Eh, se me fue. Te voy a decir algo, te voy a contar algo más, pero se me fue el punto, si me acuerdo. No te preocupes. Ana María. Sí. Eh, ¿cómo crees tú desde el punto de vista del microemprendedor que debiera, que debiera ser lo que esperen de esta nueva constitución? Yo creo que el emprendedor no debiese esperar, debiese accionar. Muy bien. Debiésemos trabajar desde los territorios, eh, como decía Joaquín, somos nosotros los que tenemos que levantar la voz, eh, comenzar, eh, comenzar, eh, trabajar en esto mismo, conversatorio, eh, si se llegan a hacer cabildos, cierto, reuniones, que se que, que nosotros tenemos que, eh, levantar. Un rol activo. No podemos esperar, porque sería nuevamente volver a lo mismo, que nos entreguen todo, de hecho, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que, que, eh, levantar la voz, cierto, y, y señalar cuáles son las necesidades y lo que necesitamos. Eh, también, eh, considero que sería bien importante el tema de la descentralización, ¿ya? Eh, porque somos un país largo y diverso, y cada territorio tiene necesidades distintas. Entonces, eh, también debía saber, hay una descentralización para que los recursos lleguen de forma distinta, los recursos también, que cada región genere, cierto, también, cierta parte se queda ahí, en, para poder, eh, eh, desarrollar otras acciones, eh, lo mismo que señalaba, que también lo aprendí en el diplomado de emprendimiento, esta de la triple hélice, de tener, eh, lo público, lo privado, y, y la institución, y la universidad, y la academia, ¿cierto? Que debiésemos trabajar en conjunto. Mira, yo hoy en día, llevándolo a la parte micro, 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 eh, eh, lidero una agrupación de mujeres aquí en Yumbel, que hemos formado un, un producto que se llama Mercadito Yumbel, eh, que nosotros estábamos acostumbrados, teníamos el modelo de negocio, de, de trabajar en, en ferias itinerantes, de hecho, teníamos una proyección, de una concepción, porque estamos siendo apoyados por, eh, una institución que es Duocuse, que lleva alrededor de tres años apoyándonos en esto, en distintas temáticas, hemos trabajado con la escuela de diseño, con la escuela de publicidad, con la escuela de administración, que, con la escuela de administración, vamos de la mano con respecto a eso, eh, y nos hemos ido apoyados, y se ha visto en el desarrollo de los negocios, de verdad, de cómo empezamos, a cómo estamos ahora. Ahora, claramente, siempre uno tiene que ir creciendo porque los negocios van evolucionando, o sea, ahora, ahora tenemos que caer a la era digital, cierto, entonces vamos a tener que aprender cómo llevar nuestro negocio de, de esta forma, cambiar los modelos de negocio, etcétera. Entonces, nosotros como emprendedores, empresarios, cierto, tenemos que tener un rol más activo, eh, no esperar que nos lleguen las cosas, porque si no vamos tener los mismos problemas que estamos teniendo, porque lo único que hacemos es criticar, criticar, pero no accionamos. Yo soy súper crítica, pero también acciono, porque busco solución a los problemas, y trato también de ayudar a mi entorno lo más que puedo, de acuerdo también a las oportunidades que a mí se me han otorgado, ya, eh, insisto, o sea, yo soy agradecida a mi familia, a todos que tengo una educación, que después puede, eh, tener estas oportunidades laborales, que me han abierto un, un mundo, eh, muy bonito y súper importante para ir desarrollando el emprendimiento femenino, de ver cómo las mujeres jefas de hogar, cierto, oye, no levantamos cinco o seis de la mañana a las agricultoras, sacar sus lechugas, cilantro, y después venir a venderla, estar todo el día, llegar a sus casas, regar, es un trabajo súper pesado, o sea, yo con la agricultora, bueno, acá sin yumbel, eh, se lleva harto el tema de la agricultura, de la agricultura, entonces, eh, me llega muy de cerca ese trabajo, y en general, todo, todo, la, el, la artesana, eh, el que tener otro tipo de negocio, los servicios gastronómicos, etcétera, entonces, eh, pero nosotros debiésemos como emprendedores no esperar que, eh, que venga alguien y redacte, cierto, esta constitución, sino que nosotros ser, eh, un aporte, hoy día nosotros tenemos la oportunidad de elegir a nuestro convencionista, si se llama, ¿no? Eh, quienes van a redactar, entonces nosotros vamos a tener que estar a la para y trabajar con ellos, eh, en las temáticas que nosotros, eh, necesitamos, hoy en día también hay, eh, eh, fundaciones, eh, organizaciones, por ejemplo, está descentralizada, que nombraba Joaquín, está la SEX, entonces, hay organismos que uno puede, eh, asociarse a ellos y trabajar en conjunto, y en, y a, en las partes micro, hay cámaras de comercio, hay agrupaciones, ¿cierto? Que uno se tiene que unir a esto para trabajar asociativamente, yo siempre he dicho, entre más sumemos, se hacen muchas más cosas, ¿ya? Porque cuando trabajamos de forma individual, así como yo quiero esto, yo quiero esto, otro, eh, se logra, pero quizá un poco más lento, pero cuando trabajamos de forma asociativa y colaborativa, podemos lograr mucho más y podemos ser mucho más escuchados. Bueno, ahí, Ana María da con un, con un concepto tremendamente importante, que es el tema de la colaboración, ¿verdad? Eh, sí, Joaquín. ¿Puedo opinar algo? Por supuesto. De acuerdo con Ana María, el tema de, 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 así como existe, yo creo en la autonomía de las personas, yo creo también un poquito también, y que, así, que nos tiene, así, acocotados, en la autonomía de las regiones, ¿ya? Eh, los, los, los porotos y la cazuela se quedan en Santiago, y el postre va a las regiones. Eh, y todas las decisiones importantes siempre se quedan allá, y nosotros terminamos haciendo malabares con lo que queda, con lo que nos dan de Santiago, que se define, que ni siquiera existe una claridad de cómo llegan los recursos. Todos los años vemos la discusión de, oye, le bajaron, le subieron el presupuesto del gobierno regional, que tenemos menos plata para la región, no existe, no hay claridad cuál es el logaritmo que se utiliza para poder asignar esos recursos, y esos recursos se transforman en programas específicos que van a apoyar a, a, a los emprendedores, por ejemplo, o en obras de fierrocemento. Eh, entonces yo quiero, que era lo que yo te quería comentar el otro día. Eh, en el, el, aquí en la región no existía una mesa de fomento productivo, existía una mesa de fomento productivo que alineaba a Corfo y a Cercotec, pero, eh, no consideraba ninguna otra institución. Sí. Entonces, yo que en, en shock, la primera vez que fui a Alto Bío Bío, a propósito de que Paula estaba ahí en Alto Bío Bío, eh, tuvimos una reunión con el, el intendente en esa época, un gabinete, estuvimos ahí, eh, y el alcalde, y conversando con el alcalde, y de repente el representante de una comunidad se acerca y me dice, director, estamos listos con el programa del fósil. Camina cinco pasos más allá, y dice, director, de INDAP, estamos listos con el programa de INDAP. Entonces, yo quedé marcando ocupado y dije, oye, no existe una coordinación de la inversión pública entre los servicios, eh, por lo menos en el área de emprendimiento, y la respuesta es, no, no existe. Entonces, ahí me quiero, eh, y esto es lo que le quería comentar, eh, que te dije adelante, que fue iniciativa del, del fósil, el fósil, el región, eh, empezamos a catedear, eh, nos juntamos con el ex intendente Yacaman, y le dije intendente, no existe una coordinación de la inversión pública en la región. Eh, yo soy director regional del fósil, pero antes de eso también soy regionalista, yo creo en, en que nosotros tenemos que tener mayor autonomía, eh, para tomar las decisiones. Y, eh, algo mencionaba Ana María, eh, el, existe una ley de fortalecimiento de las regiones, eh, donde se le están transfiriendo competencia a los gobiernos regionales que hoy día tiene el gobierno central. Y una de ellas es, eh, la definición, el fomento, el, o sea, el, el apoyo a las oficinas de fomento productivo. Entonces, ¿cuál es la idea y qué es lo que vamos avanzando en esa línea? Primero saber, y eran los servicios que te nombraba, Cense, Cernatur, Cercotec, Corfo, INDAP, eh, Cernamec, que también tiene fondos de apoyo a mujeres emprendedoras. Eh, e incluso, eh, Prodemu, también tiene, eh, recursos. Entonces, fue, oye, logré hablar con el intendente para que nos juntemos a todos en la misma mesa, con la jefa de división de fomento de industria del gobierno regional, y hoy día ya tenemos al menos un diagnóstico de la inversión pública de estos servicios en la región y en cada comuna. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y en mi, en mi sueño que tengo ahora, estamos tratando de apalancar recursos para el gobierno regional para levantar un programa para hacer, eh, para identificar en cada una de las comunas, de las treinta y tres comunas de la región, la vocación productiva de cada comuna. Porque uno conoce que los municipios tienen el, el famoso pladeco, eh, que definir, que habla un poco de esto también, de lo comercial, eh, pero hoy día yo le pregunto a la municipalidad X, oiga, eh, tengo tantos cubos para los emprendedores de su comuna, ¿dónde quiere que hagamos, en qué rubro quiere que hagamos énfasis? ¿No responden? O responden a todos los que postulan, o sea, me da indiferencia. O, o no sé, pero hoy día, ¿qué es lo que debe, y cómo debe funcionar esto? Es, oye, nosotros tenemos un plan de inversión regional, ¿ya? En la comuna, en tomé, por ejemplo, en un trabajo colaborativo, con la Cámara de Comercio, con la, con la, con la agrupación de artesanos, con los palomeros, qué sé yo, pero que sea totalmente transversal. Y juntos decir, oye, a mí, me aprieto el zapato acá. Entonces decirle ahí, oye, Corfo, Cercotec, cuando ves, cuando metas Lucas acá, póngale énfasis en esta línea, porque para allá vamos nosotros. Pero hoy día estamos duplicando esfuerzos como Estado, como el ejemplo que di de Fossil Indad, es un clásico. Sí, muy revelador. Ahí también hay algo que es trascendental para el crecimiento de las regiones, la proyección de las regiones, y también eso va a ayudar a que, por ejemplo, podamos crear clúster de emprendedores, o grupos de emprendedores que se conviertan en proveedores de, a lo mejor, y enganchar a los chicos con los grandes y generar esta sinergia, y algo que sea, eh, un círculo virtuoso, finalmente. Y eso depende. Súper importante, súper importante, porque no es solo, eh, el tema de recursos o cantidad de recursos, sino que además es el uso eficiente de esos recursos. Exacto. Y para eso, eh, obviamente es, eh, disponer de cierta cantidad, al tiro a Ana María, disponer de cierta cantidad en el momento preciso, en el lugar preciso, y en lo que se necesita, ¿verdad? En lo que se requiere. Eh, y también con con esta esta idea de la colaboración y de y de lo asociativo, de unir actores también relevantes, porque aquí no estamos hablando de microemprendimiento y constitución, pero no son solo dos actores, está toda la ciudadanía, estamos todos, cuántas veces escuchamos este año, eh, deberíamos todos volver a comprar el negocio del barrio. Uy, sí, todos deberíamos volver. Después, comprando las grandes tiendas, las grandes cadenas, etcétera. Entonces, hay también un tema ahí de responsabilidad, Paula hablaba delante de la responsabilidad social, los ODS, etcétera. Entonces, eh, indudablemente que, como decíamos, no es solo un tema de recursos, sino que también de cómo ir asociándose con otros. El tema de los clústeres que mencionaba Joaquín es súper interesante. Ana María, ¿querías comentar algo? Sí, eh, con respecto a lo que señala Joaquín, eh, hace años atrás, el dos mil ocho, eh, pero esto comenzó creo que como el dos mil seis, eh, hubo un programa que se trabajó a nivel nacional en algunas regiones que se llamaba los territorios emprende. Y a mí me tocó trabajar en el territorio emprende de la región de Aysén, en el cuenca paleno a Keulat, donde se señala todo lo que señalaba, o sea, donde se hacía todo lo que señala Joaquín, que este trabajo público, privado, donde estaban todas las instituciones de fomento, eh, involucradas en CENSE, CORFO, CERCOTEC, FOSIS, INDAP, eh, más, eh, fundaciones que estábamos, estaba la Fundación para la Superación de la Pobreza, eh, en esa mesa público-privada, y los privados a través de, eh, sus representantes de las asociaciones, ya, Cámara de Turismo, AG, etcétera. Y sabes que el, lo que se logró es fabuloso. De verdad que es, eh, es súper enriquecedor, porque se sabe dónde tienen que llegar los recursos para que hay una visión de territorio, ¿cierto? Eh, eh, qué es lo que se quiere, cuál es mi visión, cuál es mi misión, cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo tengo que hacer en el año uno, año dos, año tres, año cuatro, ¿cierto? Para lograr lo que se quiere para ese territorio. Entonces, eh, aquí voy con esto, que hay, hay algo que se, que, que se hizo, y de verdad que sacó, eh, eh, se logró, ya, y hay buenos resultados de, de esto. También paralelamente estuvo el tema de los clústeres de Corfo, ¿cierto? Que, que se trabajaron, yo también trabajé en un clúster ahí que trabajamos la línea argentina con la Patagonia chilena, o sea, ahí hubo un eje de, de trabajo, en el tema del turismo. Entonces, cuando se trabaja asociativamente, todos, o sea, esta mesa público-privada, donde los actores públicos, eh, señalan así, no sé, yo me acuerdo que, eh, Fossi decía ya, este año vamos a colocar, eh, treinta millones de pesos en este territorio, eh, eh, Cercotec, treinta más, ya, y así todo, se hacía un, una bolsita, ¿cierto? Y después la gente postulaba, hacía los trámites que corresponden en cada institución, pero tú ya sabías a quién estabas apoyando, en qué estabas apoyando, cuál era el eje estratégico que se quería trabajar. Entonces, lo que señala, eh, Joaquín, y lo que se está logrando aquí en la región, eh, o sea, si, si se está haciendo este tema de la mesa público-privada, va a ser maravilloso para nuestra región, de verdad, y que si, y si se llegase a trabajar a través de, de provincia, sería mucho mejor, o territorio. Nosotros lo que, lo que aspiramos con este programa que estábamos postulando, o sea, que fue aprobado en marzo del año pasado, pero el gobierno regional hay que esperar un tiempo para que haga la transferencia, eh, es hacerlo comunalmente, ¿cachai? Entonces, y pasa mucho, y es lamentable lo que tú dices, porque pasa con esta cuestión de la, eh, hay que, hay que, y por eso yo hago esta diferencia de región, ya, porque, claro, puede haber sido que el año 2008, claro, era otro gobierno, y que eso quedó en un cajón, como muchas iniciativas que pasa con la alternancia de los gobiernos, y ahí tenemos que estar, eh, los que somos más regionalistas, o los que tenemos esta visión un poco quizás más de largo plazo, o los mismos actores privados que velan para que esto se, se, se haga de buena manera, ¿está bien? ¿Cachai? Eh, es una larga de sol. Es eso, mira, lo que tú señalas Joaquín, de que, mira, a lo mejor la institucionalidad lo puede guardar bajo, o guardar en un cajón, pero somos nosotros los actores privados los que tenemos que mover esto. Entonces, claro, como, eh, la institucionalidad lo guardó, nosotros también nos guardamos y seguimos haciendo nuestras cosas. Entonces, eh, mira, yo soy, a lo mejor, soy muy regionalista con la región de Aysén, pero yo veo los logros que ellos tienen, como la, las asociaciones gremiales y las cámaras de, de, de comercio y de turismo que nosotros trabajamos, fortalecimiento gremial, eh, cómo, eh, continúan su trabajo, y ellos, o sea, se visualizaron como territorios turísticos, eh, comenzaron a trabajar y todavía continúan, y la institucionalidad de los apoyos, o sea, hoy día se mete uno a ver, Cercotec, Fossil, de hecho, cómo están apoyando al emprendimiento, eh, y al desarrollo turístico de las regiones, maravilloso lo que se está haciendo, porque ellos, claro, señalaron, las regiones turísticas se apoyan turísticos. Exacto. Entonces, por eso es tan importante que hayan instancias de colaboración también entre distintos actores, porque esto que queda, como dicen ustedes, esto que queda ahí guardado en un cajón, eh, no va a quedar guardado en un cajón si ya hay distintos actores trabajando en ello, y de distintos mundos y con distintos enfoques. Eh, escucha, estamos, nos queda la nada de tiempo, llegamos, se nos pasó volando, la verdad, eh, me encantó, les quiero volver a agradecer, Joaquín, Ana María, espero que nos reunamos en otras instancias, eh, tal vez trabajando en conjunto, eh, por el tema del microemprendimiento, eh, me gustaría darles un par de minutos para, a lo mejor, alguna reflexión final de cada uno, eh, en torno a este tema. Ana María. Bueno, agradecer la invitación, de verdad estaba súper nerviosa porque no tengo mucho conocimiento con respecto a la constitución, pero hablé con algunas personas, y en realidad, claro, la parte técnica uno la conoce, pero uno vive la constitución, entonces, eh, vive el día a día y sabe las necesidades que tiene, y cuáles son las problemáticas, y cómo poder apoyar también a este tema. Así que muy agradecida con la invitación, eh, y siempre ha sido mi acción es trabajar en proa del desarrollo, eh, hoy día, eh, estoy en esta vereda de, de, del emprendimiento, ¿cierto? De ser, eh, microempresaria, en algún momento estuve en el, en el, la vereda pública, entonces, conozco ambas, ambas partes, eh, y trabajando en conjunto y asociativamente, de verdad, que se puede lograr mucho, y con respecto a, al, al, la redacción de la constitución, eh, nosotros como emprendedores, empresarios, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando a que nos lleguen y nos digan va a ser, este va a ser nuestro nuevo modelo económico. No, nosotros tenemos que estar ahí, inserto, trabajando, apoyando a las personas que van a redactar la constitución, y que sea lo mejor para todos, o si queremos tener un mejor país, que, bueno, yo creo que todos soñamos con eso. Exacto. De acuerdo. Y eso, y gracias, Joaquín, no, de nada, gracias a ti de nuevo, Ana María. Joaquín, tu reflexión final. Sí, bueno, eh, partí, una de las primeras cosas que dije fue que no nos tenemos que olvidar la génesis de, de dónde partió este proceso constituyente. Eh, y que el dolor de las personas finalmente es, eh, la falta de oportunidades. Eh, y si yo tuviera que poner las fichas en algún, o hacer énfasis en en algo de la constitución, eh, tiene que, tiene mucho que ver con lo que estamos conversando hoy día, que es el microemprendimiento, que es, eh, la libertad individual, la, la posibilidad de, eh, si yo quiero, necesito, eh, generar recursos de manera autónoma, o si necesito buscar trabajo, eh, eh, o lo que sea, poder contar con ello. Eh, entonces, yo creo que el tema del microemprendimiento asociado a la nueva, disculpe, el microemprendedor. Ahí está, ahí está, casi. Eh, el tema, el tema de la constitución, eh, y el asociado al microemprendimiento, para mi gusto, tiene que ver con esto de, eh, igualdad de oportunidades, ¿ya? Pero, de acceso a las oportunidades. Y esto no pasa solamente por más recursos, sino que quizás por una focalización distinta, por, eh, o por por, por, por maneras de, de pensar la estructura del país de manera distinta. Yo creo que si nosotros potenciamos a las regiones y que las regiones, por ejemplo, puedan ser más autónomas en todas las decisiones que tengan que ver con materia económica o de emprendimiento, o donde el énfasis que, eh, que hacen a la inversión pública, yo creo que van a ser mucho más acertadas que si tienen que seguir guiándose por los alineamientos de, eh, la institución central que está siempre en Santiago, ¿ya? Entonces yo creo que es clave también el proceso de, de, de escuchar a las regiones y de autodeterminarse por parte de las regiones, ¿ya? Así que, nada, voy a agradecer. Disculpe, están bañando, se está bañando. No te preocupes. Eh, el, yo creo que este va a ser un proceso, eh, yo soy optimista a este proceso, yo creo que va a ser para mejor. Eh, es clave la participación de los actores, de el, de los actores, en este caso de Ana María, si tú lideras una institución de mujeres, si eres emprendedora, si has estado en lo público, también es una gran ventaja para ti porque hay muchísimos emprendedores que solamente han estado en lo privado, entonces desconocen, eh, las herramientas que existen en lo público y también que tenemos que cambiar en lo público para poder ayudar al privado. Eh, y esa, esa dualidad, esa visión es súper importante, así que personas como tú y a las que tú representas tienen que, eh, proponer también instancias de participación, o sea, yo lo conversaba con, eh, con parte del equipo del FOSI, eh, oye, yo quiero pescar, eh, o invitar, perdón, el término, invitar a emprendedores del FOSI y pescar a algunos candidatos constituyentes y decirle, oye, ven para acá que si tú te vas a sentar a inscribir esta cuestión, tenés que también considerar la visión de esta institución. Y eso es clave. Así que eso, gracias por la invitación Michelle. Eh. No de nada. Si quieren generar instancias de conversa con quizás con con esto mismo, quizás para levantar una propuesta. Uh-huh. Encantado de poder contribuir en esto. Muchas gracias. No me queda de verdad más que agradecer a ambos. Muchas gracias Joaquín, Ana María, para nosotros como Universidad de Concepción, eh, está una tremenda oportunidad también de brindar posibilidades donde los distintos actores eh puedan conversar, podamos ir discutiendo distintos puntos de vista, eh, y colaborar finalmente. Así que nuevamente gracias a todos los que están viendo también la transmisión, eh, contarles que los los esperamos el próximo lunes dieciocho con un nuevo conversatorio, eh, y el tema va a ser participación ciudadana y nueva constitución, y lo va a presentar Violeta Montero. Así que muchas gracias nuevamente, que estén muy bien, y espero que nos podamos encontrar por ahí en en alguna otra instancia. Chau, chau, que estén súper. Chau, chau. Chau, María. Chau, Joaquín.